Le tocó la flauta, le tocó la flauta, no le gusto, mire, estoy bien guapa, bien divina, mire. No le gusto, mire, estoy bien guapa, bien divina, mire. Le tocó la flauta, se la toco, le tocó la flauta, porque no, bien se puede, le tocó la flauta, esta mire, adiós. Eso me prende. El botón de arriba, el botoncito de aquí arriba, no mis botones, te toco la flauta, te la toco, te toco la flauta, te toco la flauta, mira, abrazarme, no quiero ser tú, adiós. Hasta la vista, baby. Te miro, ay tan chiviado que eres, hoy no quería hablar, la otra vez nos echamos una cerveza ahí arriba, le tocó la flauta, bien, le tocó la flauta, solo un ratito. ¿Qué está pasando? No sé, el mundo se está acabando. ¿Le puedo tocar la flauta? Bien, un ratito nada más. No. Bien. No, no es malo. Mira. Hasta lo vio. Un saludo para la cámara de la mira con cariño y hasta la cámara. Un saludo para la cámara de la mira con cariño y hasta la cámara.